Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, realmente estamos muy contentos, porque sin duda alguna nosotros nos preparamos para un gran objetivo, que era que Miguel Cel sea nuestro próximo gobernador. Estamos a un paso de lograrlo, prácticamente nosotros ya decimos que Miguel del Cel es nuestro gobernador por el gran caudal de votos que ha tenido, más de 500.000 votos, en una elección primaria. Y bueno, en la parte departamental, obviamente superando cualquier tipo de expectativas, primero en lo personal, que uno pensaba hacer una base de 10.000 votos, y hemos logrado como candidato a senador 15.000, con una gran elección en el interior de las localidades, incluyendo Sunchales, que hemos hecho una muy buena elección. Y bueno, creo que es un desafío muy grande penetrar en la ciudad de Rafaela, donde por ahí cuesta un poco más siendo un dirigente del interior. Y a nivel departamental, bueno, superando todo tipo de expectativas, porque de las 10 comunas que hemos presentado lista, estamos muy cerca de ganar 5. Es muy probable que 5 comunas puedan ser pro el año que viene, y puedan estar ayudando a la gestión de Miguel del Cel gobernador. Y sobre todas las cosas, con gran expectativa acá en Sunchales, ¿no? Con una buena elección, primero, yo creo que como lo decía siempre a nuestros dos candidatos, que encabezan nuestras listas, que el pro en Sunchales ya ganó la primera elección presentando listas y estar participando, y creo que ahora con muchas chances de poner el primer concejal, ¿no? Sinceramente, estuvimos muy cerca de los números que nosotros habíamos hecho. Nos faltaron 200, 300 votos, pero que tenemos la fuerte convicción que se va a revertir, por una sencilla razón. Creo que con la presencia del CEFE, con la presencia de Miguel, estamos justamente armando una estructura para gobernar, desde el municipio y una provincia con el mismo logo, con la misma fuerza. Yo en CEFE realmente conoce muy bien el interior, muy bien el interior, y en ese aspecto yo creo que son las fortalezas que a veces uno tiene que analizar en el desarrollo que tiene para cumplir un objetivo. Y en ese aspecto, tanto Miguel como él saben lo que es el interior, cosa que en el caso de algunos partidos, vienen todos de Rosario y realmente a veces se olvidan un poco del interior, cosa de que nosotros acá lo vamos a tratar de mostrar a cada instante y en cada paso que demos. O sea, no somos de la política, pero sí somos de la gestión. Cada uno en su actividad hemos gestionado toda la vida, toda la vida y con vecinos, asociados, clientes, que en definitiva terminan siendo lo que nosotros debemos servir. Mire, cosa que mucha gente no sabe servir. Nosotros no tenemos que vivir de la política. Tenemos que trabajar por la política, pero para que en definitiva nuestros vecinos sean los únicos que ganen, no nosotros. Creo que lo importante que quiero recalcar es que no todas las cosas que se hacen están mal, que es mi pensamiento. Creo que hay cosas que se han hecho bien y hay que continuar por ese camino. Pero particularmente creo que lo que necesita nuestro departamento es en forma prioritaria rever el tema de seguridad, rever el tema de las rutas, rever el tema de la parte hídrica de nuestras inundaciones. Y sobre todo hay algo que me preocupa muchísimo, que tenemos que volver a promocionar el interior, promocionarlo a través de las industrias, de los comercios, para generar puestos de empleo. Creo que eso es clave para que nuestros jóvenes se empiecen a quedar en las localidades chiquitas del interior y no vayan a las grandes urbes. Y creo que eso genera puestos de trabajo. Cuando uno genera un puesto de trabajo es la mejor ayuda social, siempre lo decimos. Eso genera vivienda. Y cuando la gente va del trabajo a la vivienda y de la vivienda al trabajo, creo que es el 60% de la vida completa. Entonces me parece que hay un gran desafío por delante, pero sobre todas las cosas creo que lo que hay que hacer es ayudar a Miguel a votar a sus legisladores. Es muy importante votar en este caso a Seferino Mondino, primero porque defiende los intereses de los pueblos del interior del interior, en cual incluyo a Sunchales. Y sobre todas las cosas tiene que ver con un mejoramiento de la calidad de vida que tenemos en las comunidades pequeñas. Y es lo que no podemos perder. No podemos perder el flagelo de la droga, el flagelo de la inseguridad. No nos puede ganar la batalla. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.